La misma gente de gimnasia que no solo me llamó a mi casa o fue o que mandó alguna carta, sino también la que nos cruzamos, que nos decía que ya está, que había sido una campaña muy buena y que pensemos en el torneo que viene, volver a repetir esto, que la gente estaba agradecida. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y no solo que estaba agradecida, sino que estaba orgullosa de haber sido, de haber conseguido un subcampeonato honesto. Porque gimnasia, como lo dijeron ustedes, como lo dijo Marcelo Araujo y Víctor Hugo, quizá no salió campeón por ser honesto.